Es cierto y eso puedo traducir, desde luego, en bienes y servicios para el Estado local. Entonces, vamos a hablar de... El objetivo es establecer justamente el contenido y relevancia de las principales leyes de los países. Eso es lo que vamos a ver con la muy somera. ¿Qué contienen y qué sentidos son relevantes para nosotros los guatemaltecos? Bien, entonces, partimos aquí a hablar de lo que les decía sobre el tributo. Pensamos que no solo algo de impuesto, sino además. Pero hay que decir que las principales normativas que se desglosan son de impuesto. ¿Verdad que ya estamos con los impuestos a su vez son tributos? Entonces dice, tributo es aquel impuesto, contribución u otra obligación de carácter fiscal. Aquí dice, también, la doctora, que les pongo muy descuenta. Es completamente verídico. Es decir, sabemos que los tributos también pueden ser las tasas. También hablamos de que los aranceles son tributos. También hablamos de que... Nadie antes se le escapa lo que son el boleto de ornato. Los arbitrios, los arbitrios están en esos tributos. Entonces, por eso se refiere a todas esas contribuciones especiales también. No lo apuestan. Entonces, debemos establecer... Bueno, la lectura quinta, lo que dice la presentación o diapositiva. En el sentido de establecerse que la legislación fiscal del país es muy amplia. Incluso, no todos los tributos poseen un cuerpo normativo específico. Y eso, o sea, tenemos que saber. Es decir, a veces ha contemplado un arbitrio, no necesariamente en la ley de arbitrios. Lo que no existe. Si no, en dado caso, está en el código municipal. Es ahí donde está lo concernente a los arbitrios. Si hay una ley de arbitrios, por ejemplo. Pero me refiero a que no todos los tributos tienen una normativa específica. Sino que están diseminados con otras leyes. Por eso lo que no estamos justo por acá. Entonces, nosotros lo que vamos a ver, que principalmente son aquellos que sí. Desde luego tienen un cuerpo normativo. Y que son los más comunes y conocidos por todos nosotros. Aquí también les hacía ver cuáles están justamente diseminadas a otras leyes. Principalmente las tasas, los arbitrios y las contribuciones especiales. Esas son las que sinceramente nos aparecen más diseminadas. En los cuerpos normativos, coordinarios, ¿no? Esta presentación sí nos quedó cargadita. Pero porque definitivamente, pues, hay que ver cuáles son las principales leyes que existen en materia tributaria. Entonces, hablemos principalmente de los impuestos. ¿Por qué? Porque a partir de los impuestos, que es una forma de tributo, que efectivamente, pues, acá le ponemos aquí. Son tributos en dinero que hay que pagar a la administración para contribuir a la hacienda pública. Entonces, estos impuestos que a la larga, pues, realmente están, sabemos bien que se dirán impuestos directos e indirectos. Los impuestos que son, se llaman directos porque van justamente dirigidos a personas determinadas o individuos determinados. Entonces, partimos de ello porque, insisto, son los que principalmente han generado legislación en nuestro país, tomando en consideración la situación. Entonces, hablemos primero de los impuestos directos y generales leyes. Entre estos, justamente en el numeral primero, hemos citado al impuesto sobre la renta. El ISR, como también lo conocemos, ¿no? Este recae efectivamente sobre todas saquear rentas o ganancias, sueldos, que se obtengan a partir de, tanto a nosotros, las personas individuales o humanas, pero también hacia las personas jurídicas. Este también aplica no solo a nosotros nacionales, sino también a los extranjeros que estamos recibiendo en territorio guatemalteco. La ley del ISR, pues, prácticamente nos combina a, ya no es como antes, ¿no? Que el ISR, pues, solo a partir de, pues, con las reformas que hubiéramos, pues, al final de cuentas, prácticamente casi todos los guatemaltecos, tenemos que estar pagando el ISR, ¿no? O sea, nos hace ya un descuento prácticamente como le dije, como le dije a un momento determinado, pues, son ya prácticamente descuentos obligatorios, ¿no? Entonces, efectivamente, esta renta del ISR, pues, nos habla de que siempre podemos tener ya sus menores a 30 mil tertales al mes, se paga el 5%, que es justamente lo que graba. Si nos pasamos de 30 mil, ya es el 7%. Entonces, es así como se da esta situación del ISR en Guatemala. Para un impuesto directo, porque es lo que se aplica específicamente a cada uno de nosotros, ¿no? Ahí si no, no hace distinción de quién pueda pagarlo directamente. Luego, este llama la atención porque no es jugado por la administración tributaria como tal, que estamos hablando del número 2, que es el impuesto único o actuales, o conocido también como el IUCI. El IUCI va a venir a afectar específicamente a los propietarios de bienes inmuebles que, de hecho, se encuentran debidamente registrados. Por ahí, justamente yo recordaba, en los casos, así como en el Oriente del País, donde casi no hay registro, ¿no? Entonces, la municipalidad exactamente casi no puede cobrar el IUCI porque no hay registro. Y fue una ocasión que me contaba un pariente mío que allá en el Oriente quisieron implementar un alcalde, el registro de los inmuebles, hasta los querían matar, y echarlo, porque la gente, pues, no deseaba eso, no se destapara prácticamente el tema del IUCI, ¿no? Que era una situación que, bueno, tiene ventajas y desventajas, aunque hayamos bien, pues, digamos, que rápidamente la gente no se ha registrado, no está comprando propiedades, no está comprando derechos posesorios, nada más. Pues eso es lo único malo, ¿no? Que posesión, a la que ponga. Y, bueno, aunque haya todas las transacciones así, a veces ni siquiera hacen compraventas ante notarios, sino, se dan la mano, se les compleja, se dan la mano. Prácticamente son así, nada más, a puros justos títulos, como se les, como se les manifiere en la, en la ley de titulación sustentatoria, ¿no? Entonces, puede ser, yo así al final de cuentas, solo puede grabar aquellos, que son animales que han sido efectivamente registrados, como tal, ya sea, en el registro, se dan la propia que hay en la zona central, o en el número 2, que está ya en el cartelán. Entonces, es hasta ahí. Ok, registrar rodéa, pues, si tienen oficina de instituto de pasamento, perdón, hay que decir que, pues, realmente, eh, solo afectan a los bienes que son animales que están registrados. por ahí se le está escapando a los estados, a las municipalidades quienes realmente deben de desificar el sistema del hilo, si no. Luego, pues otro impuesto que ha sido generado de forma directa es el impuesto de solidaridad, a este le conocen como impuesto ISO, por cierto el ISO, no lo hagamos de confundir con aquello de, ay a ver si lo recuerdo, son siglas en ingles de unas normativas internacionales de comercialización, que son las normas CIRSO, que el hizo 900, hizo 27001, hizo no se cuantos, no, esas son el International, menos de cuantos estándar, no se que, esas son normativas que no tienen que, esas son las que realmente, nosotros los aboradores, por ahí yo recuerdo que platicaron con una persona que era administradora de empresas, para ella era muy importante registrarse con las normas ISO, esas internacionales, yo decía que para nosotros los aboradores eso es tan, tan super fruta, sin sentido, es pagarle dinero, para que uno le den esas certificaciones y no tiene ningún beneficio, más pérdida monetaria, es lo que imagines un aborador certificado en ISO, es imposible que los aboradores no puedan certificar en eso, es imposible, porque nosotros no estamos, de hecho, más bien sea una competencia desleal, que yo esté tratando de venir y agarrar procesos, que son sólo para mí, sin base a una ley, que nosotros seamos como nosotros hacer ley, y lo demás son puras tonteras, pero bueno, así es nada más la referencia para que ustedes crean que esta ley del impuesto de solidaridad o ley del ISO, no tiene nada que ver con esas tonterías, perdón, si digo tonterías del ISO, 27001, todo eso, yo obviamente no soy economista, soy abogado, pero ya he estado de cerca de esas normativas y de veras que, bueno, funciona para las entidades o empresas que quieren sacar productos de Guatemala del extranjero y mostrar que son de buena calidad, funciona para eso, pero al interno o que el Estado se esté inscribiendo a esas charadas del ISO, 27001, amigos, eso es regalarle el visto a nosotros, los contribuyentes, todavía se van a saber por qué lo hacen, porque eso no sirve absolutamente para nada, en caso, este impuesto de solidaridad, pues es pagado por efectivamente quienes realizan actividades, ojo, mercantiles, es decir, del comercio, y también hacia los cuales, en todo nuestro territorio, siempre y cuando van a tener un margen de ganancia, superar 4%, es decir, estamos hablando de cantidad fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se le genera justamente, este impuesto de solidaridad, que nació justamente, cuando surgió los aportes de paz, el gobierno de Guatemala, el gobierno de Venezuela ha privatizado la telefonía y la luz eléctrica del país, trajo ventajas y severas desventajas también, la ventaja de que todos ahora tenemos celulares, desde el más sencillo de los guatemaltecos hasta el más opulente, con las ventajas que el Estado no tiene más de dónde percibir plata, que impuesto, pues, las empresas no existen, entonces, de las situaciones que, como le digo, pues se han afectado, ¿no? Entonces, él hizo, sirvió para, para venir a, eh, para decir estas identidades, bueno, ustedes que tienen muchos ingresos brutos, eh, efectivamente, éramos que un ingreso ingreso bruto es aquel que no tiene deducción, entonces, eh, efectivamente, pues, eh, eh, tiene un margen muy, muy alto, entonces, pues, es un 4% superior a, a todos sus ingresos brutos, entonces, imagínense, estamos hablando de que se tuvo ingresos brutos por, estamos diciendo un millón de quetzales, impuesto por cero, eso sería un millón cuatrocientos mil adentro, entonces, a partir de esas circunstancias se da el tema de este deliso. Entonces, es un impuesto, efectivamente, directo para, para estos grandes empresarios y comerciantes, que, pues, tienen, pues, bastante plata de dónde, para, claro, ¿no? Otra que, este sí es muy para nosotros, un impuesto directo, de la ley de clima fiscal y papel se va a ofrecer para protocolos, eh, este va principalmente dirigido para nosotros los notarios, ¿no? Porque, eh, va a pedir, ya para protocolo, eh, tiene, recuerdo que fue una escala, cuando le subieron el costo de la, de la hoja, eh, aunque, bueno, tal vez ni fue gran escala, porque decíamos al final, los notarios, eh, que primero nos costaba 50 centavos, después de que, subió a un quetzal, y de repente a diez quetzales por hoja de papel sellado, protocolo, fue, fue así como que, no, le aumentaron, ¿no? Dijo, ¿qué? Un setecientos por ciento el valor, pero para los dos no había falado, porque, ah, bueno, el cliente al final lo iba a pagar, ¿no? Entonces, por ahí no hubo tanta revuelta por ello. Pero, eh, efectivamente, pues vemos nosotros cómo será este tema de que, eh, efectivamente, pues eso es un impuesto muy directo para nosotros, si tenemos que acelerar alguna estructura pública, tenemos que pagar. En cuanto a las especies fiscales, ahí sí, eh, esta ley está entre, por eso la dejé aquí, entre lo indirecto y lo directo, ¿no? La especie fiscal es justamente, esta misma ley refiere en qué casos se aplica justamente, pero principalmente nos ponen los otros notarios, ¿no? De que asuntos que son de, de valores determinados, de 50 centavos por hoja, por ejemplo, es un ejemplo, que es de las auténticas, que esas no nos rodean los notarios, no todas las auténticas y legalizaciones de firma, que es el de A5. Otro que más se nos rodea los notarios es el de, es el fiscal de, de cien que sabes, con un fundamento, ¿no? Entonces, eh, no se cuantan más para más caro, pues esos son los que nosotros te damos más en cuenta que más utilizamos también como especies fiscales, ¿no? Bueno, el papel de protocolo no le puedo pagar fiscales porque si no sería una doble tributación. Por eso, es decir, que el impuesto fue destinado, eh, de tal forma de que, efectivamente, cuando estamos adaptando la cintura pública, el costo de 10, ¿qué tal?, porque estas no llevas timbres, y todos nuestros demás actos, notariales, están multiplicando. Ya sabemos todos los demás, pues, eh, como el papel estamos usando simple, entonces le tenemos que agregar a las especies fiscales, que conforme a lo que establece la norma, ya les indica, digo, más o menos algunos de los puestos que son los que más, eh, los que de hecho más nosotros pagamos en el momento de estar ejerciendo notariales. Luego, pues, tenemos, eh, siempre la normativa de los impuestos indirectos. Se les llama justamente indirectos porque al final, eh, en esto sí, pues al final cualquier persona a la que termina pagando el hecho consumidor, y, y estamos hablando de que pagan adultos, eh, ya de edad avanzada, o, o niños, incluso, ¿no?, cuando un niño va a comprar a la tienda, que se, se ganó en, por hacer alguna actividad y va a ir a comprar, pero de una forma u otra está pagando un IVAN, un puesto, eh, indirecto, que, 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 eh, de tal forma, ¿no?, que, eh, aunque, bueno, si pagamos, si pagamos en la tienda, pues no estamos específicamente pagando el IVAN, pero, pues, sí, vamos a, vamos a estar metado así, pero, por hacer a que, los adolescentes mismos, si, pues, a pesar de la tienda ya no deberían de contribuir, pues, igual terminan haciéndolo porque, eh, son impuestos que van en directo, no está individualizada, dirigida a la persona, y de forma indistinta, sino que, eh, puede ser aleatoriamente. Entonces, entre ellos, el más famoso de todos, esta es herencia del señor José Efraín Ríos Montt, que en el año 1983, ideó, eh, un impuesto que pudiera, eh, ayudar, o ayudar a, a que el Estado generara más plata. Él fue el que, eh, prácticamente agregó el IVA, ¿no?, que era un impuesto en México, entonces, le digo, estaba, pues, si está en México, pongámoslo aquí, como siempre, y lo pusieron. Este IVA, que, pues, eh, ganaba justamente un valor añadido o agregado del producto en las distintas fases de su producción. Entonces, pues, el valor agregado, es que, bueno, ¿cuánto es el valor agregado de, de un pachón, de plástico? Entonces, ah, que se invirtió petróleo o estando, se invirtió, eh, agua, por así decirlo, se invirtió eléctrica, entonces, de ahí va a salir. Entonces, el precio de la, de la, de la, de la materia prima es de tanto, con menos de obra tanto. Entonces, eh, tiene un valor agregado, eh, de producción, de tanto. Entonces, de ahí fue donde se idearon la, la idea del IVA. Después, ya, eh, dicha situación se fue a, eh, se fue justamente sometiendo a situaciones, porque antes, o sea, un principio, yo recuerdo, de decir, cuando yo era niño, eh, 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 así justamente en los ochentas, justamente, pues, eh, veíamos este tema de, 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 de el IVA, cuando incluso la ley, no era de la razón, cuando decía, superada, me quiere comprar, pero, eh, antes los productos no tenían, o sea, tenían el precio, y todavía las personas tenían que decir, ay, joder, si no me vas a pasar, que cuando esté ya en la caja registradora, decía, es tanto, y tanto de IVA, era horrible. Entonces, eh, podemos ver que ahí por los noventas, casi, eh, eh, pues se había hecho la reforma para que ya todos los precios, y ahora es de ley, llene de una vez inserta, eh, cuánto es lo del IVA, ¿no? Que inició en un 7%, después lo fueron subiendo al 9%, cuando estuvo el presidente Alfonso Portillo, en un famoso pacto fiscal, él, eh, lo subió de, eh, ya no se recuerdan, o si se recuerdan, él subió el IVA del 10%, al 12%, de hecho, pues ahí surgió el famoso Día de la Dignidad Nacional, donde, pues, eh, esa vez él casi convocó a un paro, a un paro general, eh, todo el mundo, la verdad, pues, y conoció también, por eso, como alía de la Dignidad Nacional, porque al final, pues, el IVA se quedó, el 12%, lo que seguimos pagando, y, pues bueno, realmente, pues, eso nos vino a, a sectores contundentes, si intencionalmente pagaron más. Debo decir que en Guatemala, eh, y esto es un comentario muy personal, ¿no? En Guatemala, eh, hay cada cosa absurda, yo veo que en países desarrollados, cuando la economía va mal, lo que hace, eh, los gobiernos es bajar el precio, bajar los impuestos, impuestos así como el IVA, ¿no? ¿Por qué? Porque eso fomenta el consumo. Y cuando se fomenta el consumo, la economía se estimula, porque hay más demanda y producción. Entonces, eh, es así como funciona, ¿no? Entonces, eh, en cambio, en países subdesarrollados, con gobiernos corruptos, tengo en cuenta que lo primero que hacen es subir impuestos, y la gente ya no tiene para más, CREA un montón de instituciones inútiles, como Guatemala, que, ¿para qué les digo? No, 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 la Secretaría, no, es más tanto ministerio de Estado. No, 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 bastante. Porque Guatemala podría pasarla muy bien con nueve ministerios, si lo analizamos dentro. No, digamos, con tanto disputado, en fin, tanto gasto, susto, que sé, ¿no? Entonces son de las situaciones que alegro, pero bueno, al final, este IVA es de hecho el impuesto que más dividendos le produce al Estado, es decir, el que recauda más, es el IVA, este sí, bueno, hace un rato se me olvidó hablar de un impuesto que también es muy importante, nada más el impuesto es de circulación, porque el impuesto de circulación es un impuesto directo, yo creo que ese no le sale, retomamos un ratito, si no, no le sale, ¿verdad?, hace un instante, el impuesto de circulación, ese sí, ese es directo, y ojo, ahí me llama la atención del impuesto de circulación, porque ustedes se recordarán, ¿no?, pero bueno, el gobierno de Tópez Molina, Roxana Valdetti, nos le fue una catástrofe eso, ¿no? carreteras despedazadas, bueno, ya venían así desde el tiempo del gobierno de Álvaro Colón, la verdad, ese impuesto que debe servir para tener pavimentadas, habían asfaltadas las carreteras, puentes y demás, para eso es, no para otra cosa, por eso es de que ahorita que el Congreso, pues aplazó el pago de dicho impuesto para que nos lo llamamos para nada, pues, supuesta directo para quienes tenemos automóvil, hay que decirte, automóvil, por cierto, no es una inversión, y eso es importante que hay que decirte, hay que comunicárselo a los hijos, a los padres, un vehículo no es inversión por nada, y les decía que, no es una inversión porque usted compra un vehículo nuevo de agencia, imagínense, o sea, un precio de cien mil quetzales, para el otro año, si usted no quiere vender, el vehículo ya se dé presión, por muy limpio, aunque le haya puesto nebulinera, le haya puesto lo que sea, ya nadie le va a parar sin empezar a visitar, mucho menos le va a pagar más, de esa plática, hasta la misma forma, si el padre no hace un carro, es que sea considerado plástico, pero para que sea, uff, estamos cerrados que el vehículo tiene que estar por debajo de la década de los sesenta, en condiciones, o sea, que le digo, súper óptimas, todo así, ¿no?, un vehículo puede ser considerado plástico, pero bueno, este era un encuentro también directo, que era muy importante, que se nos ha olvidado hablar, pero no está específicamente a una norma, y por eso pues no, no lo, no lo hemos citado solas. Ahora, regresemos a los encuentros indirectos, estábamos hablando del IVA, el más típico, de los impuestos, ¿no?, el más indirecto y el más típico de todos, el IVA actualmente, pues, alcanza un valor del doce por ciento de todos los productos, se calcula también todo igual de otra forma, ¿no?, cuando es primera compraventa, entonces es del doce por ciento, cuando ya es una copa de nada, ya es del doce por ciento, ya le baja la situación, entonces ya no va a delir. Así es como, como lo vamos viendo nosotros, este valor agregado, y ahí no vemos, nos dice quién está exento, bueno, al final vamos a hablar un poquito de quién está exento de todos estos compuestos. Nuevo dos, estos dos encuentros indirectos, como lo es el de la Ley de Trabajo y Productos Relacionados, para quienes malgastan su dinero en esto, pero no te lo voy a hacer. De veras, entonces la pandemia está de muchas razones y yo sigo viendo gente fumando sin saber que quizás estos todavía son más vulnerables a este virus, a los fumadores, ¿ok? Es una situación tremenda, pero bueno, ahí está, el trabajo, porque por algún motivo es una droga bastante adictiva, son considerada de psicólogos legal, y por eso es legal porque se pagan impuestos, es legal porque se produce lo mismo, entonces el tabaco, los cigarrillos, los puros y demás, los guatemala, pues el tema de puro no lo vende, como digamos lo vende Cuba, Cuba es muy famosa por sus sabanos, que son puros, de tabacos muy finos, y de marcas que son muy conocidas allá en la isla, como los Montecristo, por así decirle algo, entonces, nos vamos a Cuba por sus tabacos, pues resulta que efectivamente, pues para los impuestos, quien compra estos productos, pues está pagando, además de todos los demás, ya para el impuesto del tabaco, por eso es decir, no es barato tener esta clase de hábitos, más barato. Y otra, pues que le dolerá mucho a varios que le están escuchando, es el impuesto, que hay una ley, ¿no?, del impuesto sobre distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y llamadas bebidas fermentadas. A mí me llama mucha pretensión el que, digamos, a las personas que están veniendo este fresco de Súchiles, muy típico de nuestro país, sobre todo el tiempo de Juárez, no dicen, pero no, aquí mismo, en el centro de Estudio, ahí en la iglesia de la Merceda, hay varios lugares donde ven este fresco de Súchiles, que de hecho es una bebida fermentada y que debería estar agarrada sobre este impuesto. En México también hacen, ya en Guatemala están ganando mucho, como se llama, el tepache, digamos, el tepache, que es otra bebida fermentada, también deberían pagar, ¿no?, estos impuestos porque al final de cuentas, así es como lograda. Por eso es que si usted se da cuenta, pues la bebida alcohólica, pues en un momento determinado, ahí por la década de los noventa subió aún más de precio, mucho más. Antes prácticamente tenía el mismo costo de comprar una bebida gaseosa y le dieron una cerveza, ¿no? Realmente era lo mismo, realmente pues para los catadores de cerveza, pues se dieron cuenta de una manera muy sensible que la situación fue en aumento. Por eso cuando surgió, bueno, voy a decir marcas totales, no, mi trabajo para tratar de estar en lugar, cuando surgió gallo malta, esta bebida más barata, tendría que haber permanecido más barata por un solo motivo. Pero, gasto para el IVA nada más, pero esto del impuesto especial, distribución de bebidas alcohólicas, no, porque no es una bebida alcohólica ni la daño malta, es una bebida fermentada, contra de veces sí, es una bebida de nutrición, una nutritiva, ¿no? Que por ahí pues las damitas cuando están en un periodo de su capacidad de estación, que bueno que de hecho veamos esa falta. De hecho los niños también, con que sabores casi tan malos como la cerveza. Sí, 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 no sé bueno para eso. Esta también, lo concerniente a cemento, entonces existe la ley del impuesto específico para distribuir el cemento. Esto fue un impuesto que fue directamente destinado por supuesto al tema de construcción, y es indirecto porque ya le digo, si yo no estoy comprando cemento, se me ha dado lo pago, si yo no voy a comprar nunca cemento con un pago, pues es cualquier persona prácticamente que distribuye, que se vaya a dedicar a esto, pagará este impuesto, por lo demás pues no pasa nada. Entonces eso lo hace un impuesto de carácter directo. Y esas son prácticamente, las especiales estudiantes, las principales leyes tributarias del país. Claro, dejamos el espacio para hablar de uno que nos ha servido a lo largo de todo este semestre. Con ustedes, el código tributario. Pero ojo, ¿no? El código tributario, si usted se da cuenta más bien, es una especie de norma guía, que nos sirve para establecer prácticamente cómo se debe manejar esa relación tributaria. Incluso fija recursos, fija sanciones, las cuales son aplicables al final para cada una de las leyes con el impuesto de la impuesto. Tanto esas que manejan tributos de carácter directo, como los que manejan tributos de tipo indirecto. Entonces, el código tributario vino a tratar de unificar, por así decirlo, criterios para que no se manejara, digamos, el caso, para que la ley del IVA dijera, son multas sanciones, pero tienen que hablar a estas. Y si ya tiene que ser un procedimiento de incumulación. Entonces, el código tributario quiso venir a estandarizar eso, ¿no? Para que, ahí sí que al final de cuentas, todos los tribunarios quedara ejecutable de un mismo modo, que se pudiera entender a sí mismo cómo liberarse de una obligación de tributos de una sola cuenta. y no que, digamos, tuviera su especialidad del UCI, el DSR, o todo. Entonces, eso fue la idea principal del código tributario. Aquí nos lo define, nos lo define, perdón, como un conjunto de normas de derecho público. ¿Por qué derecho público el código tributario? Porque, desde luego, tiene que ver directamente con la relación del Estado hacia los particulares. Entonces, por eso la hace derecho público, ¿no? Es una situación directa entre el Estado. Entonces, el que rige las relaciones jurídicas que se originan de los tributos establecidos por el Estado, ahí sigue de la tierra macano, ¿no? Con la excepción de las relaciones tributarias albaneras y municipales, ahí está. Alguien me ha preguntado la semana pasada, por eso, ¿por qué, digamos, con lo del UCI, se sigue el procedimiento primero con el programa municipal? A por ello, porque está fuera, está exento de lo que se refiere el código tributario. Entonces, ahí tenemos más bien que irnos al código municipal para verificar efectivamente cómo se da estas circunstancias del manejo de los cuidados municipales. Pero, lo que sí nos refiere al código tributario es que si en los jugados municipales no obtuve satisfacción, entonces, si no puedo ir al organismo judicial y con ello, pues, iniciar un procedimiento con el proceso administrativo por lo que se dirigió. Fue algo lo que vimos en la excepción de la antepasada. Entonces, por ello, de que queda exento de estas situaciones, a las que se aplicarán en forma supletoria sólo en lo que no le alcance. Sólo ahí. Entonces, por eso, de forma supletoria le debe decir, como le supone que se establece lo que juzgan. El juzgado de asuntos municipales digamos por alguien que no ha pagado yudito y que ahora la municipalidad que quiere cobrar va a iniciar un juicio económico coactivo, ¿no? Entonces, para agarrar por eso de forma supletoria, ahora sí, al código tributario que nos invita a tal y como la semana pasada, pues, cómo llevar directamente esta situación, ¿no? del proceso económico coactivo. Entonces, también dice que se aplica supletoriamente a toda relación público-tributaria que va incluyendo aquellas obligaciones establecidas a favor de entidades que pueden ser descentralizadas o autónomas y de personas de derecho público, pero si no son estatales. ¿Cuáles son esas personas de derecho público no estatales? No estamos hablando de las entidades autónomas cuando nos referimos a estas entidades que en Guatemala, por cierto, son escasas. Se refieren a aquellas ONGs, ¿no? Que prácticamente manejan este tema de que son personas de derecho público, pero no no están en las sociedades al Estado. Entonces, yo dije que no son numerosas, no, pero son muy numerosas madre, hay muchas ONGs, entonces, también en este sentido, se les aplica supletoriamente el código tributario. Como lo hemos visto, una norma que conocimos a lo largo de este semestre y que pues la que viene a estandarizar procesos para todas las leyes que nosotros recién acabamos de ver. Hay más leyes hay más leyes por supuesto, hay más leyes tributarias, estas son las más importantes en definitiva o las más conocidas a mí. Entonces, ahí nosotros dejamos algunas y sí hay más, pero estas son las más priorizantes. Pasamos ahora a nuestra pregunta y la primera dice, ¿es el impuesto a contribución de carácter fiscal? Prácticamente un enunciado para que usted ahí le coloque la responsabilidad. La número dos dice, debe ser pagado por quienes realizan actividades mercantiles o los pecuarios en el territorio nacional que hayan un margen de lucro superior al 4%. Y a usted coloca de qué impuesto estamos hablando. Y por último, la tercer pregunta nos dice, ¿es el conjunto de normas de derecho público que rigen las relaciones jurídicas que se originan de los tributos establecidos por el Estado? Entonces, pues ahí está para que una sola respuesta no hay para más para que ustedes la vayan anotando. Muchas gracias por su atención. No, para nada más decirles que de nuevo nosotros vamos a hacerles llegar como siempre estas presentaciones. Hayan matadas para llamar que si Dios nos permite. Vamos a estar recibiendo esta última. De hecho, la última es la sesión 16-6 y pues ahora quedará preparada para la evaluación final, ¿no? Entonces, es hasta acá prácticamente en medio de la clase. Nos quedan unos minutos para sus preguntas y esto ya hizo alguna pregunta. El tributario siempre llamo poderosamente la atención vamos a ver el tema divinito. Aquí alguien me decía justamente lo que significa ISO, gracias, gracias a mí, a la generalidad. pero que hizo no en el impuesto ni la ley de acá sino es International Organization for Standardization. A ver si lo dije bien porque no soy billing. Son certificaciones de estándares de calidad y de carácter internacional aplicable muy pero insisto, eso no tiene nada que ver con ninguna normativa de nuestro país. A repente se le va a dar los vehículos que es para funcionamiento de los recursos no es un gasto absurdo. Insisto, al final de cuentas las normativas ISO como yo lo hice si van a venir son principalmente normativas aplicables a confumentes. Estoy hablando de leyes. En materia legal insisto, las normativas internacionales ISO no tienen ningún valor ni existen juzgados donde se pueda para las redundancias someter un procedimiento a alguien en la CIS. ¿Sirve? Yo se lo dije, si yo tengo una empresa grande y quiero seguirme a México o a Puerto Rico para no me establezco, me sirve una estandarización ISO que habla de la calidad de mi producto o calidad de mis procedimientos. O sea, no es mi lujo es por temas de protección y de seguridad de sus procedimientos, mientras que la 27000 pues hace aducción a procesos. Pero el país y su pago es a través de las reglas que no pagan por contacto en el futuro. las transferencias cuando trabajan en el extranjero cuando ya Ares estaba trabajando en el extranjero allá de él están cobrando sus impuestos así como en España digamos. Por eso se quedan pagando de España porque ya hay impuestos brutales. Después de cinco años más o menos tienen que pagar un 40% casi 30% de lo que él ganaba de lo que daba el Estado de España. Más bien el Reino de España. Entonces allá en el otro país le hacen la deducción y entonces aquí ya la la transferencia o mejor dicho la ay si me olvidé este nombre cuando viene la remesa pues ya viene exenta ya se pago el impuesto allá en el otro país ¿no? El impuesto de gas o gasolina es directo o indirecto? Entonces hacen acá las preguntas. Bien el impuesto que va justamente sobre la ley de los carburos y derivados de el petróleo nosotros lo que vamos a verificar en él es que cuando no se va a personas determinadas sino cualquiera puede venirlo esto es lo que lo hace indirecto. Eso nos diría pues de que esta clase de de impuestos es efectivamente indirecto. ahí leen sin ustedes la la vista ¿no? para que puedan tener esa consideración. Dice aquí de las claves pasivas del Estado están exentos del ISR. Sí, así es. Las exenciones de impuestos bueno vamos a variar dependiendo de cada ley pero ahorita la cuenta que me dicen justamente si las claves pasivas del Estado están exentos del ISR o la respuesta es que sí porque por lo mismo tema de que estamos hablando de jubilados entonces efectivamente estas personas pues ya no están prácticamente derengando directamente algo para entonces eso ya no les genera renta ¿verdad? Entonces son de quienes están exentos. aquí pregunta ¿hay algún fundamento de las subjetualidades del Código Tributario entre otras áreas como una ONG o Municipalidad? Entonces a ver en nuestro Código Tributario por así decirlo nosotros entenderemos que las ONG reciben bastante plata del extranjero principalmente entonces ellos vienen y tienen básicamente su inscripción y entonces a ellos realmente pues se realizan y estar exentos de muchas cosas les aplica digamos el tema de la prescripción que nos habla del artículo 47 los que no están inscritos a ellos les aplica perfectamente el tema del artículo 62 de todos los tributarios que nos habla de las exenciones incluso pues ellos en algún momento determinado si hacen retenciones porque ellos sí les tendrían que hacer retenciones a sus colaboradores entonces ellos pueden ahí se pueden cubrir una infracción del artículo 71 con un cepado contemporáneo de la retención entonces esto sería un ejemplo de manera supletoria de cómo le aplicaría el código tributario a una ONG así es aquí le preguntan el INDE ¿qué papel desempeña para poder facilitarse con una empresa del Estado? no el Instituto Nacional de Electrificación es una entidad descentralizada que se ocupa principalmente al tema de lo que viene a ser verificar las cuestiones eléctricas del país está asociado a chequear por así decirlo a que Unión Fenosa y Presa Eléctrica o todas estas cuestiones que no se den existen en la Presa Eléctrica Nacional y la Presa Eléctrica pues efectivamente estén verificando y haciendo bien su papel de problemas de la luz entonces es una entidad descentralizada ¿eh? ¿por qué no paga impuestos a la Iglesia los puestos de salud? bueno se supone que porque por eso de hecho muchos han hecho plata y en temas religiosos ¿no? porque se supone que la religión pues no está asociada justamente a ningún tributo y por ende pues ya constitucionalmente se le da esa exención la salud la educación tampoco las universidades recuerden para impuestos los colegios tampoco ni salud ni educación ni tampoco por supuesto que ya les dije estos son de los muchos que están exentos bueno se nos fue el tiempo y yo les agradezco mucho por toda esta atención ya me he pedido antes de ustedes bien justo a procesar conmigo por tiempo pues hago nada más de esto para que les den el pulso muchísimas gracias cuídense bastante en este tiempo ha sido un gusto poder compartirlo con ustedes y también nos voy a hacer llegar luego a nuestra presentación cuídense bastante reitero y que lo pasen muy bien ya vamos a saber cuando es el tiempo de los exámenes finales cuídense mucho muy buen día